También es información importante la siguiente, si su credencial de elector está vencida ponga mucha atención porque el próximo 22 de enero vence el plazo para tramitarla. Esto para quienes se cambiaron de casa, alcanzaron la mayoría de edad, la extraviaron o simplemente se les venció. El Instituto Nacional Electoral informó que se instalaron 57 módulos para que los ciudadanos puedan realizar este trámite, de los cuales 17 están abiertos los sábados, es decir, usted puede ir mañana, y 9 módulos van a operar los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esto para que los 280 mil ciudadanos que tienen su INE vencida puedan votar en las elecciones del próximo 2 de junio, pues después del 22 de enero ya no van a poder realizar este trámite de renovación. Hay que señalar que no es necesario contar con una cita para acudir a los módulos del INE, solamente hay que llegar.